El médico y candidato a la alcaldía de Tunja por el Partido Conservador y el Coabal del Partido Liberal y el Partido Asia, Alejandro Fúneme, continúa visitando los diferentes barrios y sectores de la capital boyacense, socializando y debatiendo con la comunidad las propuestas que le permitirán tener una mayor acogida de los ciudadanos. Fúneme no ha sido ajeno a los diferentes llamados de la comunidad y se ha hecho partícipe de los diferentes encuentros democráticos, donde los mismos tunjanos le han manifestado las problemáticas en sus sectores, así como el apoyo total de cada uno de ellos. La salud es una prioridad de nuestro programa de gobierno. En días anteriores hicimos una encuesta para consultarle a las personas cuáles eran esas necesidades de salud que requieren ser atendidas por el gobierno local. Encontramos que la atención por internista y la atención por pediatras en nuestros sectores es una de las más apremiantes necesidades. Por eso, en nuestro modelo preventivo nos comprometemos a acercar la salud y las especialidades a las personas, a los sectores, para poder garantizar calidad de vida. No más muertes ni hospitalizaciones por enfermedades que podemos prevenir. Tumha debe ser la ciudad más saludable del país. Soy médico y sé cómo hacerlo. Por otra parte, Fúneme suma fuerzas en su candidatura. La colectividad de origen religioso Mira brindó su total respaldo a esta candidatura, con el único objetivo de trabajar por el bienestar de los tunjanos. Con la llegada de estas corrientes políticas, Fúneme fortalece su candidatura para lograr su propósito de salir victorioso en las elecciones del próximo 27 de octubre. Que Mira decide hacer coalición, esa adhesión con el partido político conservador porque creen toda la capacidad de gestión, de administración que tiene el doctor Alejandro Fúneme. Eso es lo que necesitamos, una persona humana, con sentido social.